Bueno, llegó el momento de cantar Snowman, perdón si la pronunciación no es la correcta, solamente lo estoy haciendo porque pues ustedes llegaron a los 100 likes en la publicación, yo nunca pensé que íbamos a llegar a los 100 likes, creo que ya tiene un poquito más, pero bueno, me toca hacerlo así que vamos a empezar ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!